El arribo del señor presidente Peña Nieto a Guatemala sería la noche del día 25 de mayo. La actividad se desarrollará el día 26, básicamente durante el día, será una visita de Estado. En una visita de Estado, pues, está contemplada los honores correspondientes aquí en el Palacio Nacional de la Cultura. El señor presidente lo recibirá acá, tendrá un encuentro bilateral, tendrá la firma de acuerdos. Posteriormente, el señor presidente Peña Nieto visitará el Congreso de la República, en donde le estamos pidiendo al Honorable Congreso que celebre una sesión especial en su honor. Posteriormente, visitará el organismo judicial y, posteriormente, visitará la Municipalidad de Guatemala. Él realizará una visita también a una de las escuelas de México, aquí en la ciudad de Guatemala. Entiendo que se reuniría con su colonia, en su embajada, y la partida del señor presidente Peña Nieto estaría planificada para la noche del día 26 de mayo. En términos generales, eso es, digamos, la visita. Hay detalles que aún estamos trabajando. Queremos, dentro de la agenda temática, por ejemplo, además de los temas de seguridad, además de los temas de desarrollo, de los temas ambientales, hay un tema que es muy importante para ambos países, que son los cruces de frontera. Hay un cruce que estamos trabajando precisamente con México, que queremos que sea un entregable durante esta visita. Estamos aún en los detalles.